Hola, mi nombre es Juanseo Dosteán Cifuentes. ¿Qué es ser auténtico en la arte? Para responder, voy a usar las palabras de Luis Caballero, y él dijo que... Yo creo que nadie de nosotros es realmente auténtico en la arte. Nadie de nosotros realmente tiene algo que nos hace únicamente en el mundo actual, debido a nuestra interconectedad. Yo realmente investigué un montón de artistas. Creo que, de los que he elegido, Luis Caballero, creo que realmente me ha influenciado. Es curioso porque... Yo he elegido a él, debido a la arte que he dibujado, y mi apellido hacia la estética. Yo realmente creo que él es corajoso, y él no está miedo a depictar lo que estaba en su mente. Creo que eso es hermoso y es el objetivo de la arte. Es mostrar algo que es creativamente apreciado al espectáculo. No creo que soy único. Creo que, de nuevo, yo esperaba crear algo que es crítico. Yo esperaba crear algo que es contento, y algo que es algo que va a ser similar, y al mismo tiempo, criticar lo que está hecho en otros lugares. Yo esperaba crear arte que va a inspirar la pensión de los espectáculos. Pero no creo que mi arte es diferente de las que se ve en mis partners, o de las que se ve en otros artistas. Solo esperaba hacer algo creativo que, hopefully, va a inspirar a pensar de algo. Sébastien, me gustaría verlo bien, Gracias por ver el video.